Idilio Relación amorosa entre dos personas que generalmente es vivida con mucha intensidad y es de corta duración. Situación de un mundo ideal en el que todo se desarrolla conforme el bien y la belleza. Composición poética de tema pastoril, más breve que la égloga, y constituida por versos de arte menor. Suscríbete y dale a like para más vídeos.